Añoranzas de raza, de cruz de ley, yo traigo en mí Y por la sed, hondita y muerto, traigo lagartos y amo a ti Y por la sed, hondita y muerto, traigo lagartos y amo a ti Regaló a tu alma, el río vivo que llena a vos Fuente de vida, agua y tralada, que a los oídos marás patrón Fuente de vida, agua y tralada, que a los oídos marás patrón Fuente de vida, agua y tralada, que a los oídos marás patrón Fuente de vida, agua y tralada, que a los oídos marás patrón Fuente de vida, agua y tralada, que a los oídos marás patrón Fuente de vida, agua y tralada, que a los oídos marás patrón Fuente de vida, agua y tralada, que a los oídos marás patrón Fuente de vida, agua y tralada, que a los oídos marás patrón